Después de varios años con la misma plataforma Photon Tuneland, apenas había recibido un lavado de cara que se complementaría con un nuevo modelo y para este año parece que regresará Photon con la G7 Diesel, una evolución de la Tuneland donde deja ver una imagen nueva. Apenas hace poco se anunciaba la llegada de nuevos modelos a la marca con algo de controversia cuando se mostraba la hermana mayor de la G7 en China nombrada como General G9, conocida como la fiel copia de la F-150 de Ford. Conozcamos más acerca de la propuesta de Photon para el mercado latinoamericano pues está confirmada para arrancar ventas este mismo año así que sin más, comencemos. A la llegada de muchas otras pickups chinas como Maxus T90, la Jack T9 Hunter y posiblemente una nueva Terra Lord, era obligatorio que fuese renovada la Photon Tuneland aunque todo indica se manejará ahora bajo la nomenclatura G7 para emular un refinamiento como producto con más equilibrio entre performance y confort. Como podemos ver al exterior se hacen presentes una nueva cara con un juego de faros principales y parrilla de nuevo diseño, los laterales también son retocados haciéndolos parecer más musculosos en unión de las puertas y alrededor de los pasos de rueda donde monta rines de 17 pulgadas. Y al llegar a la parte posterior finaliza con la leyenda Photon en la tapa de la caja en un formato gigante y unas calaveras de aspecto más modernas similares a las de la Nissan Frontier. Mientras que en la cabina recibe una distribución que ya se vislumbraba desde su presentación en China donde se conoce como F9, con un tablero rediseñado con una pantalla tipo flotante como centro de medios de 10.25 pulgadas, aire acondicionado automático contando con tapicería de cuero en las versiones más equipadas, 6 parlantes, computadora de viaje, vidrios eléctricos, botón de encendido y cámara de reversa. En cuanto a motorización llevará un nuevo bloque 2 litros diésel con turbo de geometría variable y sistema Common Rail Bosch que genera 147 caballos de potencia y 330 Nm de torsión disponibles entre las 1.350 y 2.700 revoluciones, con tracción trasera 4x2 más una versión 4x4. La nueva Photon G7 promete consumos promedio a los 13.3 kilómetros por litro aproximados con una capacidad de carga de hasta 950 kilogramos y arrastrar un máximo de 3.000 kilos. Le queda por demostrar a Photon que sigue siendo una opción fuerte para el trabajo y recreación en sus variantes con tracción a los dos ejes. La marca anunció que llevará de base dos bolsas de aire frontales, pero puede que se quede corta en este apartado en el cual las competidoras japonesas como Hilux, Navara, L200 y compatriotas chinas como Maxus T60 además de la Poer ofrecen más equipo de seguridad. Otro punto que quizás le haga perder clientes es que parece se ha dejado de lado el motor 2.8 turbo diesel Cummins que es tan aclamado por entusiastas debido a su buen desempeño. Ahora dinos tú si te ha conquistado la G7 de Photon o esperabas más de ella. Escríbenos en los comentarios sus opiniones al respecto así como tu experiencia con esta marca china en particular. Es casi seguro que a finales de año se han lanzado públicamente algunas camionetas asiáticas con sus nuevas generaciones 2022 así que si te agradó el video dale me gusta, compártelo y suscríbete para estar al tanto de más novedades, lanzamientos y comparativas en el canal, nos vemos pronto hasta la próxima.